Afírma la Conagua en Zacatecas que las precipitaciones pluviales disminuirán en gran parte de lentidad, aunque las bajas temperaturas continuarán y en algunas partes de esta misma irán acompañadas de fuertes ráfagas de viento que incrementarán el clima gélido durante este fin de semana. Las temperaturas mínimas registradas, las más bajas, fue en Atolinga, fue de menos 3 grados, seguido en Genaro Codina de 0 grados, en La Florida, en Valparaíso fue de 1 grado y en Montescovedo igualmente de 1 grado. En Fresnillo se presentaron 2 grados. En cuanto a la zona conurbada, Zacatecas-Guadalupe, el registro fue de 3 grados. Sí, en la zona conurbada tendríamos tiempo mayormente estable, es decir, las lluvias o precipitaciones irían totalmente a desaparecer. Cielos despejados a medio nublados, en lo que es en las horas de la tarde y la noche. Y en cuanto a las temperaturas, se mantendrían como las que hemos estado registrando, entre 4 y 19 grados. Tendríamos también viento del sur, componente sur de 10 kilómetros por hora aproximadamente, que sin duda alguna influye en la percepción que tenemos de la temperatura. Sí, hay diferencias. Como sabemos, en la parte norte del estado se presentan actualmente algunas temperaturas mucho más bajas. También estamos hablando de la parte sur, en la parte de Atolinga, en la parte del Cañón de Tlatenango, donde también se presentan temperaturas un poco mayores. Es decir, en la parte de lo que es la sierra de Valparaíso, en la sierra de Sombrerete, las temperaturas, por ser partes altas, se presentan temperaturas algo menores. También hay mayor incidencia del viento. El viento, por ejemplo, en la zona de Valparaíso, en la zona de Sombrerete, estamos estimando que el viento tenga rachas de entre 40 y 50 kilómetros, lo que vendría siendo el fin de semana. Y en cuanto a las lluvias, tendríamos precipitaciones muy ligeras, tipo llovizna, lo que vendría siendo en la zona de El Salvador, hacia el norte, en la zona de Villa de Cos, en la zona de Pinos también igualmente, y posiblemente también en Nochistlán. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.